NACIDO DE DIOS Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 3. Creer en Jesús como Salvador y Señor significa que eres nacido de Dios y que Jesús vive en ti. 4. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 5. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite llamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En Cristo somos la luz del mundo. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 1. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 2. Yo soy la resurrección y la vida. 3. El que cree en mí vivirá. 4. Puedes decir esta oración. 5. Me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesús como mi Salvador y Señor. 5. Quiero obedecer Jesús como discípulo. 6. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. 6. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. 7. Mucho cariño, Harvard University. 9. Y entonces Trustee Ang confrontation está enAMAS. 18. Gracias por ver el hecho del mundo. 12. Bienvenidos de esta o Leist que se recordó razones